Hola, bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Frontera, un programa del Colegio de la Frontera Norte y en esta ocasión estamos aquí con tres especialistas en masculinidad, tres doctores, el doctor Salvador Cruz, el doctor Oscar Hernández y el doctor Rodrigo Parrini. Me gustaría si nos pueden comentar un poco, inscrito en relación con los estudios de género que se conoce tanto y que de repente se entiende como estudios de género como si fuera propiamente estudios sobre las mujeres o estudios sobre el feminismo, pero muy enfocado específicamente como al estudio de las relaciones de poder y las mujeres, que también tiene que ver con eso, pero me gustaría mucho que me hablaran de cómo se inscriben los estudios de masculinidad en relación con este marco y cómo surge un poquito la genealogía, quién los empieza a poner en boga en la academia, un poco por ahí y después vamos a profundizar más. Bueno, los estudios sobre masculinidad en México tienen aproximadamente 20 años. En 1994 se desarrolló el primer seminario sobre estudios de masculinidad en el programa de estudios de género de la UNAM. Ya tenemos 20 años reflexionando sobre el tema de los hombres y la masculinidad. Esto surge de grupos de reflexión y de estudio en algunos países de Europa, Estados Unidos, justamente ante los cambios que habían tenido las mujeres y ahora se pregunta qué pasa con los hombres. Cómo atender a esta población, cómo están asimilando los cambios que las mujeres han impulsado. Entonces comienza este campo de estudio y bueno, pues ahí todavía es un tema nuevo y falta mucho trabajo, pero pues se está impulsando desde diferentes trincheras. Bueno, yo creo que en México, si bien es algo incipiente relativamente a los estudios, hay que también enmarcarlos un poco en lo que ha sido la producción en América Latina en general. Yo creo que aproximadamente desde los años 80, más o menos, es cuando empieza este interés en la academia. Y tenemos el presente, bueno, de los 70, lo que marca la literatura es, hay lo que se llaman las men's studies, los estudios sobre varones, y en la década siguiente, en la década de los 80, pues cuando empieza este interés. Habría que distinguir, yo creo que hay estudios sobre varones, pero no había estudios propiamente sobre masculinidades, es decir, sobre este constructo histórico sociocultural. Y al menos en el contexto de México y América Latina, hasta donde tengo conocimiento, bueno, han sido líneas de investigación un tanto diversas, que han versado sobre cuestiones de paternidad, masculinidad y paternidad, masculinidad y violencia últimamente, masculinidad y sexualidad, que es un campo muy interesante y que todavía se está explorando. O sea, ha habido varias líneas de investigación sobre este tema y la producción, en el caso mexicano, la producción sobre masculinidades también ha sido muy interesante y obedece mucho a cuestiones de regionalización, a políticas y líneas de investigación muy regionales en ocasiones. Bueno, tal vez una cosa que yo añadiría es que, en el caso de los estudios de masculinidad en México, son impulsados en un primer momento por el mismo feminismo, ¿no? De hecho, el momento que señala Salvador, que son los años 90, corresponde también con las dos grandes conferencias, digamos, que han marcado un poco los debates, ciertos debates en políticas públicas en torno a temas de género, que es la conferencia de Beijing y del Cairo. Ahí parece ser que se sitúa como un problema relevante el tema de los estudios de masculinidad, que comienza a ser integrado en las políticas, digamos, en ciertas agendas de políticas públicas, en cierta academia, pero nunca ha ocupado, digamos, un espacio central en los estudios de género hasta el momento. Pero creo que responde a esa dinámica de una pregunta, digo, habría que incluso hacer la genealogía, ¿por qué es el feminismo el primero que se pregunta por la masculinidad? Creo que los estudios de masculinidad en México responden, en primera instancia, a una inquietud del mismo feminismo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué? Creo que una de las respuestas que se puede dar es que el feminismo interroga un orden de género, y al momento de interrogar el orden de género, también comienza a ser una pregunta por los hombres y por la construcción de la masculinidad, o sea, que es, digamos, que es una pregunta inmediata, digamos, también correlativa a la pregunta por las mujeres, por las formas de feminidad, etc. Entonces creo que lo que hicieron en ese sentido los estudios de masculinidad fue producir una visión más integral de un orden que se ha interrogado, no desde solo hace 20 años, yo creo que llevamos 40 años haciendo una pregunta, digamos, en términos académicos, ¿no? Me refiero, en realidad la pregunta política tiene varios siglos, digamos, de genealogía, pero creo que esa es una de las razones de por qué al feminismo le interesan los estudios de masculinidad, aunque produce también muchas disputas, ¿no? O sea, y hasta ahora, hasta hoy día, ¿no? Que creo que son disputas productivas. Claro. Bueno, yo creo que es interesante este punto, ¿no? Bueno, habría que pensar, pienso que, en cuáles son, digamos, las preguntas cruciales que hace, grosso modo, la teoría o las teorías feministas, ¿no? O sea, me parece que, por un lado, lo que se cuestiona es cuál es la situación de las mujeres. Y estamos pensando en estos viejos cuestionamientos, ¿no? Y las respuestas iniciales son, bueno, la situación de las mujeres en diferentes momentos históricos, en diferentes espacios, en diferentes situaciones, se han caracterizado por tres cosas. Una, la situación de las mujeres ha sido de diferencia, otra de desigualdad, y otra más de opresión con relación a los varones, ¿no? Y, un segundo cuestionamiento de la teoría feminista es, bueno, entonces, ¿por qué la situación es como esa? O sea, tenemos, hemos hecho visible esta situación de diferencia, de desigualdad, de opresión, ¿y por qué las cosas siguen como son si ya lo estamos palpando, no? Y, entonces, es posible comprender cómo empieza, no solo esta teorización, habría que destacar que también empieza como un movimiento de mujeres, después como movimientos feministas, después como políticas propiamente, ¿no? Y, el asunto crucial es, ¿qué hay de los varones? O sea, no solamente se puede avanzar a nivel teórico empírico pensando en o desde o para las mujeres, también hay que pensar en incluir a los varones, en cuestionar eso que llamamos la masculinidad o masculinidades, ¿no? Creo que es parte de los orígenes, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, yo creo que la pregunta es sobre estas formas de dominación masculina, ¿no? La pregunta es por el poder que ejerce el hombre. Y, en el caso específico de México, en los años 70, por ejemplo, con las políticas de reproducción, de salud reproductiva, las campañas de anticoncepción, se incluía exclusivamente a las mujeres, ¿no? Eran las que iban al consultorio, a ellas estaban dirigidas las campañas para el control de la natalidad, y el hombre no aparecía en escena. Posteriormente, entonces, ya se incorpora a los hombres como un objeto de estudio. Vamos a ver qué pasa con los hombres en su participación en la reproducción. Es todo una entrada, digamos, en los estudios de masculinidad, tomar problemáticas nacionales específicas, ¿no?, que se estaban atendiendo. Y, posteriormente, bueno, pues ya vienen los hombres y la paternidad, los hombres y la violencia, y las preguntas son por la identidad masculina. Gracias por seguir acompañándonos. Continuamos en este programa donde estamos discutiendo sobre masculinidades. Y, bueno, retomando la discusión que teníamos hace un momento sobre aquello que se sale un poco de lo femenino y lo masculino, consideramos que tras bambalinas, que era importante, como nos comentaba Salvador, hacer una aclaración entre, muchas veces, la equivocación que existe entre estudios de género es igual a estudios de mujeres y estudios de masculinidad es igual a estudios de hombres hechos solo por hombres y para los hombres. Sería interesante que abundaras en el tema para hacer uno un poco más claro para a lo mejor la audiencia, que igual no sé si está tan relacionada con el tema, y dejarlo mucho más claro. ¿Qué hace? ¿Qué es estudio sobre género? ¿Qué es estudio sobre masculinidades? ¿Quiénes hacen esos estudios? ¿Cómo? Bueno, pues, los estudios de género hablan sobre la construcción de este sentido de lo que es ser hombre y mujer y lo que implica estas categorías, la categoría hombre, la categoría mujer, lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad. Los estudios de género no son estudios de mujeres, no es estudiar a las mujeres, es estudiar la forma en cómo se construye histórica, social, culturalmente, estos sentidos, estas prácticas, estos significados asociados a estos conceptos que se vinculan con cuerpos biológicos, con cuerpos físicos concretos. Los estudios de masculinidad toman, digamos, a los hombres como estudio, pero no se concreta en los estudios de masculinidad a cuerpos de hombres, sino la forma en cómo se ha construido en estas relaciones de género estas desigualdades, este ejercicio de poder. Entonces, cuando habla uno sobre masculinidad, habla sobre formas estructurales que permiten o que posibilitan esta construcción de lo masculino como superior y lo femenino como inferior, y que puede corresponder con cuerpos de hombres. Pero no podemos decir que masculinidad corresponde exclusivamente a cuerpos de hombres, como tampoco podemos decir que feminidad corresponde exclusivamente a cuerpos de mujeres. Claro. Bueno, y parece que también se trata de una confusión que en la literatura se ha abordado demasiado, o sea, de decir, bueno, género no es sinónimo de mujer, se ha reiterado bastantes veces, pero a veces parece ser que continúa, continúa esta confusión a nivel de los imaginarios e incluso continúa en la práctica de la investigación social, ¿no? Y no es sinónimo de mujeres, pero tampoco mujeres más hombres es igual a género, ¿no? O sea, se trata de una distinción que hay que tener. Bueno, una cosa es el sexo, o sea, hombre o mujer, otra cosa son categorías de sexo propiamente, ¿no? Como lo masculino o lo femenino, y otra cosa es el género, como una conceptualización que intenta justamente explorar estos significados sobre ser un hombre o una mujer, actuar como un hombre o como una mujer, o dejar de ser incluso, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que esto es en el marco también de lo que se supone, se dice culturalmente, debe ser o no. Y este marco cultural, bueno, pues siempre va a tener variaciones, hay redefiniciones, ¿no? Y uno de los problemas tal vez que se enfrentan es el hecho de que siempre, o la mayoría de las ocasiones partimos de marcos heteronormativos propiamente, ¿no? O sea, tenemos esas visiones. Y ahorita comentaba Rodrigo justamente eso, ¿no? O sea, bueno, hay otras vertientes porque justamente los mismos cuerpos, aunque hablemos de varón-mujer, también son construidos socialmente. Y tenemos no solo dimorfismos biológicos, también tenemos dimorfismos culturales propiamente. Entonces, hay una gama en todo esto. Ahora, tal vez lo que a mí me parece interesante, digamos, de los estudios de género y en la Academia Feminista, es que las categorías han estado en permanente revisión y discusión. Y no son categorías estables, ni son definiciones de diccionario, son categorías políticas que se están discutiendo y se están debatiendo. Entonces, no es que haya un campo homogéneo donde haya un consenso, digamos, esto sí, esto no, están dentro, están fuera. Creo que hay un movimiento y hay una, además, digamos, no solo un movimiento, sino que haya una pugna política y cultural en torno a los lenguajes y a las, digamos, y a las conceptualizaciones con las que trabajamos. Por ejemplo, la entrada de todo el movimiento de la diversidad sexual, del pensamiento de las minorías sexuales, como lo queramos llamar, que supuso, digamos, por ejemplo, para el feminismo heterosexual blanco en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero también para ciertos consensos de la Academia Latinoamericana, ¿no? Claro. Qué discusiones, digamos, qué discusiones introdujo, qué ponían en revisión y qué ponen en revisión también hoy día, digamos, las formas que estamos pensando. Creo que en realidad estamos siempre como pensando, es un trabajo, estamos pensando como enmoviéndonos, ¿no? No de una manera definitiva, creo que incluso cuando creemos que hay consenso y el consenso ya está disuelto por la misma Academia, lo que creo que supone una dificultad también, ¿no? Porque hasta para, en este contexto, decir, bueno, ¿cuáles son las definiciones masculinidad? Pues quizás, tal vez, depende cómo lo veamos. Si hablamos, por ejemplo, desde una perspectiva trans, el tema de la masculinidad parecería distinto que si lo vemos desde el tema de la reproducción, por ejemplo. Por supuesto. No. Entonces creo que sería interesante que, digamos, que la gente entendiera que este es un campo que no tiene consenso, que tiene un consenso muy débil en términos teóricos, pero que además admite muchas disputas dentro de su interior. Y que esa forma parte también de su creatividad. Bueno, continuamos con la discusión tan interesante que estoy teniendo y estamos teniendo aquí con los doctores Salvador Cruz, Óscar Misael Hernández y el doctor Rodrigo Parrini. Estábamos hablando también tras bambalinas de cámaras de la importancia de dejar la clarificación sobre la categoría sexo-género, cuál es esa diferenciación que querías comentarnos, Salvador. Y luego, retomando también una cosa que estaba hablando Rodrigo detrás de cámaras, esta cosa del disenso y de las masculinidades, porque hasta ahora hemos hablado de la masculinidad, pero bueno, la pluralidad de estos estudios y de las masculinidades en sí mismas encarnadas en individuos concretos y por tanto multiplicidad de posibilidades y enfoques de estudio para los masculinólogos y para los estudios de la masculinidad. Primero empezaríamos contigo, Salvador, si nos puedes clarificar un poco esta duda. Bueno, no prometo que quede claro, pero al menos sí poner como en cuestionamiento esta relación casi natural que parece entre un individuo que tiene un cuerpo biológico masculino, es decir, genitales masculinos. Leí X, Y, ¿no? Leído como X, Y. Sí, que se espera que sea viril, la masculinidad, y se espera que tenga prácticas heterosexuales y esta cosa que hemos naturalizado como normal, tal parece que no es así, no es una relación directa. Los estudios, el movimiento lésbico-gay que surge en Estados Unidos en los 60s, también hace un cuestionamiento hacia el asunto del derecho a la sexualidad diferente. Hay un cuestionamiento a este orden patriarcal también. Así como lo hicieron los movimientos feministas, también el movimiento de homosexuales hace un cuestionamiento a este orden de género, esta dominación masculina. Entonces, hay una separación, podemos pensar, de manera que son aspectos diferentes el orden de género al orden de la sexualidad, al orden del deseo. En esa construcción de género, pues, nos podemos construir con esos sentidos, con esas categorías de hombre y de mujer, de lo masculino, de lo femenino, y un deseo o una orientación sexual que no corresponde de manera automática ni directa a estos cuerpos biológicos. Entonces, ahora hay el cuestionamiento, por ejemplo, o lo vemos, se ve mucho más visible, el tema de la transexualidad, que ha cuestionado esta naturalización. Y lo que nos hace ver, justamente, por una parte, que el género es una construcción histórica, cultural, social, etcétera, y el otro orden del deseo de la sexualidad. Entonces, bueno, pues, sería eso. Yo creo que aquí entramos a la idea del disenso, que hablabas tú, Rodrigo, cuéntanos. No, bueno, yo incluso diría que tú hablabas de masculinólogos, lo llamabas así. Por ejemplo, yo en mi caso siento y me entendería más o menos como un estudioso del género, no como un estudioso de la masculinidad. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hablar con un hombre, por ejemplo, un hombre heterosexual, en el sentido más clásico, es hablar también de una concepción de las mujeres, de una concepción de otras sexualidades, de una concepción de otras clases, de otros grupos étnicos, etcétera. Entonces, es como si uno investigara un nodo, por donde atraviesan muchas líneas, ¿no? Bueno, tal vez en algún momento privilegiamos ciertas intensidades en esas líneas, ¿no? Interesa, no sé, la relación de los hombres con la paternidad, por ejemplo, que sea una línea de investigación. Pero también podemos tomar otras líneas que no son tan visibles ni tal vez son tan notorias como esas. Por ejemplo, ¿cuáles son sus fantasías? ¿Cuáles son las fantasías masculinas? ¿No? ¿Cuáles son, por ejemplo, la exploración de todos los temores y todo lo que no está resuelto en términos, por ejemplo, identitarios? ¿No? Porque a veces, cuando uno de los problemas de trabajar masculinidad es que siempre se piensa que uno está trabajando un bloque sólido, ¿no? Así cerrado, que tú dices masculinidad y das por cerrado. A ver, ¿qué estamos diciendo cuando estamos hablando de masculinidad? Lo sabemos claramente. Yo creo que ya vivimos en un contexto donde eso está muy pluralizado. O sea, para terminar, pongo un ejemplo. Tal vez un chavo de hoy día de 20 años que vea el cine mexicano clásico con estos señores de botas rancheros cantando, no se identificaría con ese modo de la masculinidad. No serían referentes identificatorios importantes. Y sí se identifique mucho más con un rapero tatuado que tenga, digamos, muchas mujeres o con un reguetonero. ¿No? Entonces, uno se podría preguntar, ¿hay una pluralización de los modelos de masculinidad? ¿Sigue siendo un mismo modelo que tiene expresiones diversas? Creo que es una de las discusiones que han sido, son centrales en esos debates, mirados desde la masculinidad, pero también mirados desde el feminismo bien entender. Claro. Bueno, a mí me parece que también, esto es interesante, ¿no? Bueno, hablábamos justamente de algunos consensos, ¿no? Me parece que lo central del consenso es que se trata de hacer visibles esas naturalizaciones que se tienen de entrada y que son muy añejas, ¿no? El asunto es que no todos las hacemos visibles de la misma manera, ni las exploramos, ni tratamos de desentrañarlas de la misma forma, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, del movimiento feminista o de la teoría feminista en singular, y no es así. O sea, hay múltiples teorías feministas, ¿no? O sea, que van desde estas clasificaciones muy conservadoras hasta algo más liberales, ¿no? Y en el caso de los estudios sobre varones y masculinidades, o sea, pensándolo, pues también hay estas diferenciaciones, ¿no? Yo creo que recurriendo a Michel Maffesoli hablamos de identidades múltiples, o sea, ya en la práctica, ¿no? Pero el punto es que se ha pasado dentro de este campo de estudios, o sea, que no podemos negar, se abreva del pensamiento feminista, se abreva de los estudios de género propiamente, se abreva de los movimientos LGBT y de políticas propiamente, se empieza a construir estos campos de estudios sobre varones y masculinidades, pero no hay consenso al interior. O sea, es esto que se menciona ahorita. Bueno, no sabemos todavía de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad o masculinidades, pues es un cuestionamiento que hacía Kenneth Clark hace tiempo, ¿no? Y incluso podemos complejizar aún más el asunto. Se habla de masculinidad en singular, se habla de masculinidades en plural, se habla de identidad masculina, se habla de identidades masculinas, se habla de identidades de género y a veces hablamos de tantas cosas que no sabemos ni de qué estamos hablando, ¿no? Pero yo creo que aquí hay algo que rescatar. Una, no se trata de que inicialmente surge o emerge el Club de Lulu y después viene el Club de Toby. No se trata de eso, ¿no? O sea, la idea es más allá, es tener una perspectiva relacional para desentrañar toda esta maraña de patriarcado, de machismo, de relaciones de dominación que existen. Y cabe aclarar, no solo de varones hacia mujeres, ¿no? O sea, también entre los propios varones hay relaciones de poder. Y justamente por eso se habla de masculinidades o de identidades masculinas, ¿no? O sea, porque no se construye, no se teje, no se practica de la misma forma. Y hay múltiples identidades entre los varones heterosexuales, no heterosexuales, según la raza, la etnia, etc. Bueno, pues vamos a un corte y ya vamos a finalizar, pero volvemos. Bueno, continuamos y ya para finalizar vamos a hablar un poco de manera breve sobre el género y la frontera, ¿no? Estos dos grandes conceptos y las masculinidades y la frontera. Me gustaría si nos pueden hacer algunas aportaciones sobre específicamente los trabajos que ustedes realizan que se circunscriben en este momento en relación de este tipo. Sí, yo creo que la, no la frontera, las fronteras y especialmente las de México son muy interesantes en términos de análisis de las identidades, de las prácticas y de las relaciones de género y ya con sus variantes de masculinidades o feminidades, ¿no? Me parece que en las fronteras es donde encontramos no solo esas divisiones territoriales, espaciales, físicas, ¿no? Sino también esas fronteras simbólicas donde se puede marcar, se puede cuestionar o redefinir en muchas ocasiones las identidades de género de varones o de mujeres, ¿no? Y justamente porque en las fronteras es donde confluyen un sinnúmero de personas migrantes, ¿no? Que es donde se viene a redefinir una serie de ideologías pero también de prácticas. Sí. Yo creo que en el caso de la frontera que yo investigo, que es la frontera sur, en este momento, digamos, creo que es un lugar, digamos, particular para estudiar relaciones de género, para estudiar, investigar construcción de masculinidad, ¿no? Uno por su carácter multicultural, ¿no? Otro también por este espacio por donde transita de ida y de vuelta una gran cantidad de gente en direcciones diversas, ¿no? Por lo tanto, donde confluyen formas de ver el mundo, formas de relacionarse con uno mismo y con los otros. Claro. Personas incluso con estatus legales y administrativos diversos. Por ejemplo, creo que en el caso de la frontera sur, que hoy día está sufriendo una reestructuración muy intensa, digamos, de los patrones de movilidad, que era una frontera muy porosa, a la inversa de este, que es una frontera vallada, que hoy día comienza a ser una frontera cada vez más vallada y cerrada. Pues digo, casi el 80% de los migrantes que pasan, centroamericanos especialmente, son hombres. Por ejemplo, ¿cómo generan, una de mis preguntas que yo estoy investigando, es cómo esa presencia masculina genera una serie de temores, locales, en torno a la presencia de hombres extraños, qué amenazan a las mujeres, qué puede ser un peligro, etcétera, y cómo eso supone una reconfiguración, en cierto sentido, de ciertas relaciones de género. ¿No? Sí, claro. Bueno, brevemente, yo podría señalar el asunto, no solamente de la frontera física, material, sino también de las fronteras simbólicas, que ha permitido la construcción de identidades culturales diferentes. Y voy a poner el caso de José Manuel Valenzuela con los estudios de los pachucos y los cholos y las maras, que surgen de los mexicanos en el contexto de Estados Unidos, en el contexto de la migración, que hace que se construya una identidad diferente y fue, según Valenzuela, la primer identidad juvenil transfronteriza. Posteriormente, estos procesos trascienden las fronteras físicas, se van integrando de manera cultural en otros contextos, en otros territorios. Entonces, está la frontera física, pero también existen muchas otras fronteras que se van construyendo. Claro. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Bueno, pues, es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctores. Y, bueno, espero que nos vuelvan a visitar pronto por aquí y tengamos una segunda parte de este programa que nos ha quedado mucho en el tintero. Gracias. Gracias. Gracias.